bueno en los tránsitos de esta semana y no va a durar mucho hay un fenómeno que se puede presentar con frecuencia si tiene que intervenir la luna que da la vuelta pues todos los meses se llama la cruz cardinal hay un planeta en aries se llama quirón hay un planeta en cáncer se llama marte hay una luminaria en libra se llama la luna y hay un planeta en capricornio se llama plutón esos son los cuatro esa se llama la cruz cardinal que forma oposiciones aries libra y oposiciones cáncer capricornio pero también hace unas cuadraturas esas cuadraturas significa voltear una esquina a veces la gente me pregunta sin saber mucho astrología pero queriendo aprender que qué es lo peor que tienen en su carta astral y yo les digo lo peor que usted tiene en la carta astral se llama su propia ignorancia no saber qué significan esas cuadraturas y hoy vamos a hablar de ello no es que sólo las tengan las personas aries cáncer libre y capricornio no influyen todas las personas una cuadratura es un ángulo recto como aquí voltear la esquina voltear la esquina que es pues arriba el medio cielo abajo el hogar y aquí el amanecer y el atardecer o sea nos afecta en nuestro carácter en la forma de vivir nuestra vida en el hogar en la relación de pareja y en el éxito en la vida profesional llegar aquí arriba entonces qué hacer con una cuadratura en esta semana no sé ustedes qué cuadratura tengan porque yo tengo que hablar es la de la semana pero por lo menos todos la vamos a tener en la luna haciendo cuadratura martes de pronto emocionalmente voy a tenerle quedar en la jeta pero le voy a decir por qué o de pronto uno puede decir esta cuadratura de la luna que es lo que yo siento con marte que es con lo que quiero dar voy a ver cuál es mi actitud porque mi actitud que la rige marte porque yo soy así porque no puedo ser no tolerante sino porque puedo porque más bien no puedo comprender que de mí es que atrae las actitudes de los demás que quieren darme en la jeta o yo darles a ellos pero al otro lado porque aquí está marte y aquí está plutón la luna en la mitad la otra cuadratura la la que viene con plutón es algo que se entiende se tiene que acabar porque si la luna es lo que yo siento y plutón es la boca del volcán pues aquí en marte está la lava aquí plutón es la boca y la luna en cuadratura con los dos me dice sabe que acabe con esto al que antes de que alguien salga herido porque herido porque quirón está al otro lado de la luna y quirón es el quirófano antes de usted matar al matrimonio o antes de matar la relación que tiene con los hijos o con el socio o con su pareja o con otra persona antes de matar esa relación usted la tiene en el quirófano es una relación enferma será una relación tóxica entonces por qué no aprovechan las cuadraturas de usted se desaparece siempre le digo a las personas cuando les hago su carta o por escrito que cuando uno tiene una relación y la otra persona se desapareció no se quede esperando que aparezca usted le borra la borra de su whatsapp del twitter del facebook tiene que borrarla de todas partes porque si no usted está esperando que esa persona algún día vuelva a aparecer y si vuelve a aparecer pero como un chicle masticado por otra persona de esos que escupen a la calle alguien lo recogió lo masticó y se lo devuelve a usted masticado para eso es que sirven las cuadraturas para voltear en una relación o en un negocio o de pronto la cuadratura es en su casa usted ya está aquí de vivir en esa casa o hasta aquí con ese trabajo y entonces voltea en una esquina una cuadratura que es un ángulo de 90 grados es lo que nos permite que nos volvamos héroes o heroínas los trígonos son muy buenos es una separación de 120 grados pero uno se puede dormir en sus laureles en cambio una cuadratura es algo que lo mantiene usted vivo porque como es un es una esquinita se chusa usted allí con la persona ahora en una cuadratura cuando uno va a voltear una esquina yo no sé al otro lado de la esquina puede haber un perro dormido o un perro esperando morder a alguien o alguien para darme unas flores que no creo que si no me conoce no sé o alguien para atracarme es para eso que la luna nos sirve en las cuadraturas y esta cruz cardinal solo se forma esta semana después de que la luna se vaya ya no hay nada en libra martes se va a quedar en cáncer como hasta mediados de junio plutón se va a quedar en capricornio hasta el 2024 y quirón se va a quedar y es a quedar en área hasta el 2026 o sea que esa cruz cardinal que se formó esta semana es por la luna habrá que esperar otro mes todavía estará la cruz porque martes no se ha ido pero en dos meses más cuando la luna vuelva libra seguramente martes ya no está en cáncer entonces también hay que observar y para aquellos que sepan la astrología quienes activan la cruz cardinal porque cuál es el oficio de la cruz cardinal generar energía por eso aries es este dedo generar energía bien así sea generársela en el ojo del otro aunque se la generen a usted son los generadores de energía porque yo soy capricornio capricornio y tengo toda la cruz cardinal de nacimiento en mi carta astral generamos energía por lo que somos aries como cabeza de familia cáncer en las relaciones sociales libra o líderes en la en el éxito profesional eso es capricornio ahora las cuadraturas no son adversas lo que requieren es un poco de atención porque vamos a dejar de mirar el paisaje que antes veíamos de pronto es bueno cambiar ciertas actitudes familiares no les parece entonces porque no aprovechamos la cuadratura que hay esta semana no para dejarnos herir sino para como usted no puede cambiar con quienes vive pues por lo menos cambia las actitudes que tiene con él o con ella o como quien sea es decir voy a observar porque este hijo mío me produce esto voy a observar porque esta asocia como que no sé algo algo en ella algo en mí estoy sintiendo de parte de ella no es ni bueno ni malo pero las cuadraturas sirven vuelvo a decirlo para cambiar la relación que tenemos con los demás miren ustedes cuál es la relación que más les duele porque nadie es culpable de eso nadie ni ustedes tampoco pero si somos responsables de lo que hemos escrito y de nuestra actitud ante el aguacero que podemos estar viviendo con alguien de modo que no vean las cuadraturas para quienes estudian astrología como algo negativo negativo no saber utilizarlas nos vemos en un ratito